Hola chicas, como están? Bienvenida a otro día a mi canal, mi nombre es Mercedes y hoy les traigo un video de las cosas que no vale la pena comprar cosas que anuncian por la televisión y dicen que funcionan bastante y que son bien buenas y a la hora que tu lo compras y lo pones no funciona nada, pues bueno el primer producto que yo compre que no volveria a comprar es este es RIDE MÁS chicas esto es que tu lo pones en tu apartamento y que te cubre el apartamento entero y que no entra ninguna clase de cucarachas ni nada de eso mentira esto no sirve para nada yo pensaba que era que uno era muy poco y compre como cinco y lo puse por toda la casa eso no funciona chicas, no funciona no lo compren porque no sirve yo antes de comprar busque en internet pero en realidad no vi, nadie había hecho un tutorial de que si funcionaba, de que nada, nada me anunció de lo, de ellos mismos, de lo mismo que lo hicieron, antes de eso se había mucho chicas eso es un total disparate, eso no sirve para nada las cucarachas, ¿sabes lo que hacían? yo tenía que haberle tirado fotos a ustedes de veras se ponían donde estaba esto pegado ahí ustedes pueden ver lo que no sirve para nada yo lo compre en CBS como 15 dólares pagué por uno en CBS y yo pensé, bueno en CBS, ¿sabes? en CBS vende cosas buenas, yo dije no, no creo que se equivoque, no creo que no sea de verdad eso fue un disparate chicas, eso no sirvió para nada, para nada, para nada, para nada, ay no yo gasté un dineral en eso, para nada, porque no funcionó, ni uno, ni dos, ni en que yo hubiera comprado todo lo que hubiera comprado, eso no iba a funcionar chicas, no sirve no lo compren, yo se lo estoy diciendo porque lo probé y duré esto duró en mi casa como 3 meses como 3 meses duró bueno, todavía he puestado, están por ahí no sirve no vale la pena que lo compren no lo compren porque no sirve otra cosa que yo compré que tampoco volvería a comprar son estas cositas alcachofa de qué sé yo qué de león esto supuestamente que tú te bebes uno y que cada vez que tú te debes uno, tú vas perdiendo como dos libras así supuestamente está en el anuncio de la televisión aquí te viene uno fraquito y lo voy a abrir porque te interésito porque yo me vino cuanto como vi que no pedí la libra pues lo dejé de beber uno tiene que cuidarse miren qué potesito tiene que viene está supuesto de que en la mañana que te bebes uno y que supuestamente que esto va a hacerte bajar de peso comiendo todo lo que tú quieras comer que te bebes el botecito chicas en el mercado hay muchas cosas que supuestamente tú te tienes que beber tú te bebes te ayudan a perder peso pero yo realmente yo no creo en nada de eso yo pienso que eso es una mentira y la gente lo que quiere pues vender ganar dinero eso es mentira eso es mentira cuando te vea una cosa en la computadora en la televisión que te ve la televisión ay que esto que pierde peso que aquí no chicas primero averigüen el producto porque esto costó como 150 dólares como 150 dólares yo pagué por esto y ellos dicen que te devuelven el dinero para atrás pues cuando yo llamé para decirle que yo no había perdido ni nada de libra que mis libras todavía estaban ahí me colgaron el teléfono me colgaron el teléfono chicas es una tontería eso no sirve no lo compren alcachofa del agua eso no sirve ellos siguen haciendo anuncio de que las goticas que se dan pastillas que te hablen chicas no boten su dinero no boten su plata no lo hagan porque no sirve no vale la pena y uno lo que puede hacer en realidad es hasta enfermarse porque tú no sabes lo que te estás tomando yo he visto muchos casos que en el mismo internet de cosas que van matando a la gente antes de que ustedes vayan a tomarse cualquier cosa averigüen lo que se van a tomar averigüen muy bien porque la gente por vender y por ganar dinero hace cada cosa y lo que van a salir perjudicados somos nosotros que somos lo que nos vamos a comprar y lo que nos vamos a ingerir y uno no sabe lo que tienen y lo que uno va a meterse solamente por bajar una cuanta libras de más no chicas no lo vuelven a hacer no lo compren esto este producto la cachofa de la boeta eso no sirve yo me llegué a beber como 10 frascos yo no veo ni una libra pedí ni una libra ellos te dicen ni que no porque te devolvemos tu dinero mentira eso no sirve chicas no lo compré más otra cosa que yo no volvería a comprar es esta cámara esta ha dicho esta cámara le voy a hacer un clóxido que lo vean viene así que así que así que así que por aquí que es así esta cámara chicas costó costó 250 dólares me lo regalaron mi papá me lo regaló para las madres eso no sirve tú estás grabando y se para o si no que no quiere cargar o que no se quiere parar o que se queda frisada chicas esta cámara de marca Sony si es marca Sony mírala bien porque para grabar su video esto no sirve chicas no vayan a botar su plata porque esto si fue una plata botada lamentablemente que fue un regalo imagínense pero si hubiera sido yo lo hubiera cambiado porque esto no sirvió es un dinero totalmente botado bueno chicas ya no hay más nada que le pueda ofrecer no hay más no hay más